Tu eres la tristeza y de mis ojos Y te llora en el silencio por tu amor Me río, me río, me río, me río, me río Me río, me río, me río, me río Me río, me río, me río, me río Obvio a que no olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando que la piel Me espero estar dormida y despierta De tanto que me duele que ser Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tú vivieras Que tú vivieras Jamás te hubiera Cerrado nunca Y estarías Solo Amor y te Que tú vivieras Que tú vivieras Pronto estaré contigo Para seguir Que tú vivieras 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias